En estado de alerta están las autoridades de la ONEMI en la región de Los Lagos por la ola de calor que se reportará desde este viernes con temperaturas que en la provincia de Osorno podrían alcanzar históricos 38 grados, según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Meteorología. Es por esta razón que desde la Dirección Provincial de ONEMI se han hecho coordinaciones con personal de bomberos, las empresas de servicios sanitarios, carabineros, los municipios y la CONAF para atender cualquier contingencia que se pueda registrar a consecuencia de estas temperaturas que, eventualmente, se prolongarían hasta el día miércoles 6 de febrero. Así lo afirmó el encargado de emergencias y seguridad pública de la Gobernación de Osorno, Durgio Rosas. Desgraciadamente para este fin de semana se viene una ola inusual de calor para nuestra área, para nuestra zona. Nosotros no estamos acostumbrados a temperaturas de más de 30 grados. Desgraciadamente este fin de semana vamos a tener, o afortunadamente para los veraneantes, vamos a tener temperaturas sobre los 35 grados, vamos a llegar hasta los 37 aproximadamente el día domingo y quizás el día miércoles la próxima semana van a empezar a descender. Para lo cual nosotros ya hemos tomado algún tipo de medidas, hemos estado conversando, me he estado coordinando con bomberos, me he estado coordinando con CONAF y obviamente con el sal, porque obviamente va a haber una mayor demanda de agua potable dentro de la ciudad y el sal también ya va a estar preparado con todo lo que necesite para poder aumentar su producción. El funcionario señaló que hace muchas décadas que no se habían pronosticado temperaturas máximas tan elevadas como las que se esperan para este fin de semana. Hace bastantes años no habíamos tenido estas temperaturas, recuerdo cuando era chico quizás alguna vez tuvimos temperaturas muy cercanas de los 40 grados. Sin embargo, es preocupante sobre todo que hay festividades religiosas este fin de semana. Tenemos la fiesta de la Candelaria tanto acá en la ciudad de Osorno, Camino a Misión de Arragüe, como en la ciudad de San Pablo. Por lo menos con la ciudad de San Pablo hemos estado coordinando, hoy día tenemos una mesa de seguridad pública en la cual se van a terminar de ajustar algunos detalles. Una de las cosas importantes que siempre me he preocupado por estas festividades es conversar con Servicios de Salud que nos colabora y nos manda una ambulancia avanzada para tener en lugar mismo de los eventos en caso de cualquier descompensación, sobre todo que son festividades con mucho adulto mayor. Agregó que se van a extremar las medidas de seguridad para evitar que se reporten incendios forestales o quemas de pastizales, ya que habrá una combinación perfecta este fin de semana. 30% de humedad, 30 kilómetros de velocidad del viento y temperaturas por sobre los 30 grados. Los incendios forestales están bajo control cuando no se provocan, no los provocamos. En este momento, afortunadamente, en nuestra zona vamos bien, esperemos que siga igual. Sin embargo, se va a dar la condición 30-30-30 este fin de semana y ahí es donde hago un llamado a toda la comunidad que seamos preventivos, seamos precavidos, apaguemos las colillas de cigarros, que tratemos de no fumar mucho al aire libre y si vamos a hacer una fogata, dejémosla apagada. El aumento de las temperaturas se iniciará el jueves por la tarde, esperándose las más altas para los días sábados 2 y domingo 3 de febrero, cuando los termómetros puedan marcar hasta los 37 o 38 grados.